Nuestros vídeos son patrocinados por Y sobre todo dicen que todos sus bienes lo ponían a disposición de los pobres No únicamente la caridad fraterna y generosa como era el oprimiento cristiano De esta forma es que el Señor ha resucitado, presionado con todo Hasta con las personas que no pueden ver Y eso es lo que vamos a hacer hoy La hermandad sacramental está para preparar el paso del corto Las hermandades sacramentales La hermandad está para preparar el Evangelio A su type de avanza como la forma que no se penda mr. Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a mí, Rey de la gloria, amor por siempre a mí, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gracias. 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 Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y vete al agujero de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús de mí, porque en el Cristo has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Gracias. 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 Sincero, este santo, sacramento, con fe sincera adoremos. Este santo, sacramento, con fe sincera adoremos. Gracias. 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 Nuestros vídeos son patrocinados por... Gracias. Gracias. Gracias.